Ayer mi hija, cuando yo la había dejado en la escuela, ella me tocó del primer timbre y se había ido al kiosco a comprar. Cuando dice que ha venido un sujeto, la ha agarrado de la mano y la quería llevar. La había traído arrastrando hasta el portón, hasta que ella se podía escapar. Ella se escondió adentro del baño, hasta que la maestra ha ido y la ha visto. Y dice que ella no podía hablar y solo empezó a gritar mamá, mamá, mamá. Pero la maestra, ni tampoco la directora, la vice-directora, ni la directora, que tampoco se encuentra en la escuela, me han llamado a mí para el teléfono para poder venir a ver a mi hija. Hemos tenido un caso similar hace unos meses y que era una confusión entre familiares. Entonces yo quería previamente hablar con usted. ¿Qué respuesta le han dado en la comisaría y cómo sigue el trámite de la denuncia que usted hizo? No me la han querido tomar aquí en la comisaría. Yo me he ido a la brigada de investigación y ellos le han hablado de aquí y ahí me han tomado la denuncia. En el momento de la situación nos hacemos presente a la directora para interiorizar. Y lamentablemente, en el hecho, dentro de una escuela no tenemos a alguien que haya visto algo. El tipo este, la agarró de la mano y la iba llevando. Le decía, vamos, vamos, que tu mamá está afuera para que vaya al centro, yo tengo plata. Y ella dice que, como es obvio, es una nena, se ha quedado mirándolo y la iba llevando. Y cuando ella se dio cuenta aquí, él la agarró y empezó a arrastrar. Y ella me dice a mí que el hombre le decía que vaya con él. Y ella dice que le ha pegado un chilo al hombro y se ha escapado. Yo, como abuela, como madre, pienso para los niños acá. No son los niños que están perjudicados, no los otros. Es la preocupación máxima nuestra como escuela y también de ellos que tienen a cargo toda la comunidad. Eso no puede quedar duro. Usted tiene un pequeño, se preocupa por su hijo. Estas cabezas nos preocupan con los 600 hijos de tu hijo. Por favor, no puede quedar en duda que el tema de la seguridad... Nosotras, todas las mamás presentes, hemos sacado ya a una directora por hacer mal las cosas. Ahora nosotros no pedimos, exigimos que se vaya esta, porque es exactamente lo mismo. Primero están los niños y ellas tienen que entender, deben entender que son aves de paso. Los dueños de la escuela, ¿quiénes son? Los niños y nosotros. Lo único que pido es seguridad. Un portero. Un policía. Ese va a ser el compromiso y no va a ser el comportamiento. A partir de cuándo disculpe. Y a partir de hoy ya tenemos el policía. Hasta que termine la clave. No, por favor, el día. Hasta que termine el ciclo electivo, si no lo quieran. El portón no se va a abrir para que entren todos a sacarlo de las aulas. No se va a abrir. Porque en el sujeto uno no puede controlar quién va a entrar y no. O sea, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Descaréjenle? Sí. Sí.